Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando un día más, donde lo dejamos. En el anterior episodio hicimos la mitad de... ¡Rey del escenario! Perdón, tengo la garganta fatal. Hicimos la mitad de lo de los elfos, así que vamos al abismo de Sempinoctis a terminarlo. Me quedan un montón de chorradas aquí, tío. Vale, no sé exactamente, nos quedamos por aquí, creo. Ah, mira, aquí es verdad, el bicho este. Vamos a correr, pobre gente. No tengo más de momento, así que nada. Yo no podíamos cogerlo, así que habrá que ir por aquí. Digo yo. Ah, podemos empujar esto. Es verdad. Uy, hola. Vale, he visto... Vale. Es que ahora que hemos empujado esto, podemos empujar el tenor hacia atrás. Es así como se hace. Tendría que farmear de esta gente. Un poquito aunque fuera. Cada vez está más lejos, eso. Vale, a ver. Hay que ir para crucer. Hay magia. Ah, por aquí. Ah, por aquí, ahí. Ah, casi. Paso de los azules me da mucha pereza. Oh, Dios. Eh, fuera. 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 Escoge, destroce, tomate lo que haga falta hasta que se cura algo. Se lo dejan claro, eh. Tú toca que lo que te ha ocurrido ocurrirá. Vale, he visto uno de mis esbirros se ha llevado un... Spalo. A lo mejor es eso el... Mira, lo hago por ahí. Será eso, supongo, ¿no? Tengo que activar el terror. Uno de dos. Porque, aunque esa ramera fría y descuidada no merezca nuestra adoración, solo ella es cuesta nuestras penas, nuestro dolor y nuestra poesía. A ver, falta un palo. Por aquí, quizás. No, porque por aquí no hay nada. Entonces, falta un palo de estos para el Salter, ¿verdad? Básicamente te ha dicho que toques todo lo que haga falta hasta que ocurra, o sea que... Destruye. A ver, por ahí hemos ido. Hemos ido por todos lados, en realidad. Vamos a hacer el hacha, es verdad. Parece un molde para un mazo, señor Tétrico. Ah, el mazo, vale. Esto lo podemos empujar nomás. ¡Tenemos un instrumento de muerte! ¡Chaceto! Primera. En que la raza elfa vive en paz en lo más profundo del bosque de Sempinatis. Protegida por la diosa madre. Hay un cofre. Puede crear el mazo de la catástrofe, señor. Hacía años que no veía un arma de la catástrofe. Cada vez que lance un ataque devastador con éxito, sus enemigos saldrán volando por los aires. Da igual, yo quiero la espada. El resto son opcionales. Vale, vamos a empujar esto. ¡Volvemos! ¡Ah, nos vamos a empujar por este lado! ¡Ah, amigo! Entonces nos hemos dejado un cofre aquí. ¿Ves? Este cofre no podemos cogerlo ya. Entonces no será... No es aquí, desde luego. No podemos subir por aquí, ¿no? Nada. Uy, entonces, ¿lo ves? Por aquí está esto. Por aquí no hay nada. No hay nada. Falta un palo. ¿Dónde está? A ver, podría volver, pero yo qué sé. Que no tiene mucho sentido. Tampoco es que haya visto nada por aquí. Jope, qué rollo, tío. Es que no quiero pararme a buscarlo en internet. Porque es un coñazo, pero... ¿Dónde está el palo? Es un palo. Me cago en la leche. Primera, en que la raza elfa vive en paz en lo más profundo del bosque de Sempinatis. Protegida por la diosa madre, indigna de ellos. Falta un palo, tío. No sé dónde está. Sí, amigo, lo somos. Recemos por la diosa madre. Falta un palito. Que aunque esa ramela fría y descuidada no merezca nuestra adoración, solo ella escucha nuestras venas, nuestro dolor y nuestra poesía. Ahí está el helto. Falta un palo, tío. No puedo actuar en estas condiciones. No sé, solo puedo destruirlo todo. A ver si explota todo eso. ¿Qué pasa? Ah, nada. Vale, guay. Mucho mola. ¿Aquí lo hemos hecho todo? Sí, aquí sí. Había un par de bichos y los hemos matado. No hay nada más. No lo sé, tío. De verdad. No veo qué es lo que hay que hacer. Supongo que dar vueltas como un loco hasta que encuentre lo que se supone que hay que hacer. ¿Por aquí? ¿Por aquí? No parece. Por aquí no caben, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. No, se quedan ahí. Aquí no hay nada que destruir. Si no, lo destruirían. Y estas bombas no se han regenerado, o sea que tampoco eran importantes. ¿Por aquí, quizás? Ah, por aquí. Oh, espera, espera. Este es el del escudo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¡Hola! ¿En serio? ¡Qué asco, tío! Por un pixel. Ah, mira, parece que es aquí. Vale. Ah, es ahí. Ya está. Ya está todo. Maravilloso. Voy a estar. No, sí, era encontrarlo, pero hasta ahora no estaba. Venga, es birro, corre. ¿Cómo vamos de azules? Mal. Vale. Pues tendría que farmear, pero es que me da pereza. Y más cuando ya me voy a acabar el juego, porque me quedan... Bueno, no te creas. Aún me quedarán un par de supuenos seis, siete episodios, ¿eh? O sea que tela. El público está esperando, señor. ¡Hala! ¡Aterrorizado! ¡Aterrorizado! Ahí está. ¿Qué más queréis? ¡Ah, lo muevo yo! Escúchame, es el control más malo. Dios, es horrible. Dios, es lo peor. Dios. Escúchame. O sea, es que alante no es alante, es que es como muy intuitivo. Dios, es tan malo. No es por aquí. Por aquí no cabe. No sé, tiene que ser por aquí. ¡Ay, Dios! Pero qué asco. ¡Dios! Con mando supongo que esto tendrá perdón, pero madre mía. Dios, es que no puedo. Es que no, no. Ahora, tío. Me cago en la leche. ¿Qué tiene que atravesar esto o qué? Ya, quiero mover el terror, pero no puedo. Porque es el peor control que he visto en muchos años para un videojuego. Me cago en la leche, tío. Es que no se mueve. No sé, pues a ver qué leche pasa. Nada, llega un punto en el que no se mueve. Me cago en la leche, qué asco. Lo peor, ¿eh? De verdad, esto es... Dios, es tan horrible. Porque tienes que hacerlo con el ratón, pero no es... Ni por asomo intuitivo. No, no quiero girar. ¡Ve pa'lante, por favor! No te pido más. ¡Ve pa'lante! ¿Qué tengo que hacer? Matad a todos los elfos. Que los mate. No los mato. Ni quisiera falta el terror, ¿sabes? ¡Oh, ese olor de actores muertos! ¡Esos hitos! ¿Me recuerda a mis viejos tiempos? Supongo que si controlas al terror, esto es fácil. ¡Plasta a esos fieles de la diosa! Y ya, está divertido. Pero no puedo con este control, de verdad. Es que no se puede. Ahí está. Toma terror. Te ha servido para mucho, ¿eh? ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Quema al héroe! Desde luego, le encanta ver sufrir a Oberon. No se puede negar su pasión por el arte. Creo que es quemada al Oberon. Parece que sí. Así. Ahí está perfecto. Vale, hay que quemarlo mientras aguanto, ¿no? Total, solo vienen de uno en uno. Vale, está ya. Está ahí, ahí. ¿Ya? ¡Hala! ¡Adiós, Oberon! Vale, con él. ¡Esto es mi obra! ¡Y mi abismo! Es verdad, está en la posibilidad de hacer controlar el abismo. ¡Ey! Para defenderla, ¿no? Obviamente. ¡Están buscando la piedra, Lord! Otra vez. ¡Oh, Dios! Al menos son basura, pero... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eh! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que la he dejado un momento! Vale, vosotros ir para allá. Total, los matáis de un golpe, o sea... Bueno, de un golpe, los matáis pronto. Os valeis solos. Vale, pero yo mato a estos. Toma ¿Cómo va la piedra? Vale, nadie la está tocando Vale Toma Que ella controle el abismo Así que te ha gustado el espectáculo Serio inferior Yo veo que aprecias las formas de tortura Más refinadas Me divierto mucho viéndote Tengo muchos más abismos ¿Por qué no me entretienes intentando Conquistarlos con tu ejército De bichitos? El abismo de los elfos es suyo Señor Pero si es verdad lo que ha dicho Tenemos mucho que hacer Es verdad, hay que ir al de las colinas Vamos al abismo de las colinas Tío Que estaba el paladín este lujurioso Vale, a ver Hay que encontrarlo primero Pico celestial Y luego colinas áureas Hay dos, en serio Vale Pues sí, el de los enanos Claro, me falta el de los enanos Y este Luego creo que hay uno en el desierto En la zona en la que voy Todavía hay un abismo O sea que me cago en la leche Me mudo el F ¿He perdido a todos los otros? O sea, no Vale A ver A ver dónde está el abismo Dicen que se está mitigando la peste Parece que es ahí Sí Que ha sido fácil ¿Es esto o no? Mis otro portal Señor Señor Nuestras mujeres entraron en ese portal Excepto Molly La de la posada Claro Aunque esos demonios ya se han ido Ellas no quieren salir Dicen que están hartas de nosotros Vaya pata Vaya pata ¿Me dieron té? Me duele la tripa Y tengo los calcetines llenos de agujeros Por favor, señor A ver si consigue que entren en razón Descubre qué pasa dentro del abismo En el pico celestial Primero daño a ovejas Gratis al fin y al cabo Ahora vámonos Al abismo Del pico celestial De verdad Que me muero De verdad Que me muero No me acuerdo No me acuerdo Bueno, da igual Nos abrió este abismo Para que pudiéramos Librarnos un rato De esos seres tuyos En el pico celestial Solo se hablaba De la sanguja ¿Por qué tú no tienes alas Como ella? Y es todo por tu culpa Es la condena eterna De los paladines Ahora ese limaco asqueroso Está babeando por ahí Y no deja limpiar A nuestros lacayos No me he enterado De la historia Son incapaces De hacer nada No saben ni preparar Un ramo de flores Ni hacer punto de cruz Hago lo que puedo, señorita Está claro que esto es un tipo De maldad nuevo No Señor Venga cuidado Oye que me los mata Ahora ya está Que asquerosidad Ay Me he tomado por él Limpia esa guarrada Inmediatamente La limpiadora Está ahí Necesitará más De un estirro Para usar eso, señor Es bien sabido Que los paladines Quitan el 99% De las manchas De todo tipo Como vómito de demonio Flema de tejón rabioso Y baba de limaco No, no puedo coger esto No, no me deja cogerlo Ha hecho algún paladín Bueno, vamos a seguir Supongo Pero no puedo coger eso Nada, esto no se abre Esto no sirve Sería posible que un limaco Me comiera Me haría un favor Están enfadadísimas Ojalá nunca hubiera visto Unas anguja ¿Qué dices? Ah, no se puede Pero este que será ahí Sí o sí Pero qué misión me ha dado O qué... No me he enterado Perdón Ahí hay un cofre enorme No es por aquí No es por aquí En serio Un camino enorme No es por aquí No puedo subir Pues nada Es que no sé Parece que es eso Pero no hay nada Que pueda hacer Bueno, hay un camino Vale, pues será por aquí O sea, parece que necesito Alguien para que lo use Un paladín quizás Vale Pero esto no es una tortura Aquí las mujeres están genial Esto sirve de algo Guau No es esto así ¿Qué hay que hacer? Matarlos Pero no pierden vida Si te dan estos es por algo Pero supongo que mis esbirros Se quemarán Si lo meto al fuego, ¿no? Sí Entonces Quizás Estos no saltaban Encima de la gente No Se me mueren Pero para que están esas dos Como dos salientes, ¿no? Hay como dos salientes No entiendo O sea, esta gente está aquí Vale Pero, ¿y qué? Esto hace algo Y aquí te dan esto Pues que por aquí no hay nada Y no hay nada aquí La gente se está quemando Y ya está A ver, vamos a ir a la limpiadora Pero no Tampoco funcionaba Jopé Nosotros ahora mismo Era más claro lo que había que hacer Aquí no Supongo que me lo ha dicho Pero no me he enterado Esto no se puede Tocar Ni nada Tío, no me entero Seré yo Seré yo idiota Pero no me entero De lo que hay que hacer No tengo ni idea Por aquí no es Por aquí he venido, tío Y por ahí está cerrado Las mujeres quieren que lo limpie Y el tipo este ha dicho algo De que Podría Gracias a Dios Que está aquí, señor Solo nos estábamos divirtiendo Pero están muy enfadados Con nosotros Aquí no hay nada Le dicen que Que limpiemos eso Y que usemos un paladín Pero es que no puedo Llegar hasta los paladines Con los de fuego Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Llevar a los de fuego hasta ahí? Pero él Lo mata A lo mejor los de fuego Pueden quitar el fuego del suelo No se me ocurre otra cosa, eh Porque es tan críptico Porque no es más claro Lo que hay que hacer No digo más fácil Digo más claro Lo que hay que hacer Solo tengo siete de estos No, pero ese fuego No se puede quitar, eh Vaya que no No hacen nada Me mata No entiendo No lo entiendo No mueren, eh Es que logro entenderlo Pero no... No se quema Si los pongo a todos aquí ¿Pasa algo o cómo va el rollo? Es que no ocurre nada No lo entiendo No lo entiendo Voy a mirarlo Me da igual No lo entiendo No No sé Voy a mirarlo Ay, pero es que... Bueno, no Puedo pausar La grabación Vale Ya lo he mirado Y sí Era como Era como yo creía que era Coges a los viridios Los pones aquí En los más de esquina Y automáticamente van saltando La gente Entonces cuando tengas a los... Cuando tengas a ese Lo coges Ahora Mandas a los rojos A por él Y lo coges Y ya está Una chorrada con la catedral Pero yo... Es así Así que nada Vamos a llamarnos al paladín Supongo que es el único que puede usar la... La limpiadora Esa es la mecánica del... Del abismo Ay Bueno Se me había ocurrido Pero lo vi absurdo Porque los verdes saltan Pero no sabía yo que saltaban tanto Pero bueno Sí Ese es un castigo perfecto Tú limpiaste su porquería Ahora él Limpia la nuestra Pero lo hace por su cuenta O tengo que moverlo yo Si luego tengo que moverlo yo ¿Qué hago? ¿Lo muevo? Vaya Al menos no es tan malo el control aquí Más o menos Es comible ¿Sabes? Vaya, vaya Mira Val ¿Qué te parece? Lo ha hecho ¿De verdad lo ha hecho? Tal vez nos pueda ser útil en otro lugar Dejadlo pasar Chicas Ok Vale Hay que hacer esto más veces Esta es la mecánica Pobrecito Está ahí Vamos a pillarlo Quizá nos haga falta Porque he visto ahí otra Cosa de esas Mira, ¿ves? Mientras lo podamos seguir usando Total es un paladín ¿Sabes? Que sufra lo que quiera Pensábamos que algo de verde Alegraría esto un poco Para hacer un picnic Jugar al croquet Y esas cosas Pero esa cosa no deja de crecer Y nosotras No vamos a cegar Ya ves Continúe, señor Continúe Ya sé que es humillante Pero tenemos que sacar El mal al descubierto Ah, es una cortadora Vale Ahora Pero esto ¿por qué es malo para él? Para él le da igual, ¿no? ¿Dónde está el infierno para él? ¿What? Oh, hay que hacerlo En un límite de tiempo, ¿verdad? Uy, quedamos ahí, macho Vale, hay que hacerlo Lo más rápido posible Vale 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 Y... ya está Pobre pa... Veamos qué puede hacer Este ser siniestro Con el... Salón Pobre paradín Lo vas cogiendo ahí Todo el rato A ver que hay aquí primero Uy, por cierto No sé si aquí hay algo o no Pero... Pensé que quizá podría estar la... La espada O el... O un arma No... Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Hmm, nada ¡Hombre paradín ahí! ¿Lo llevas todo el rato? Un guardado Pero este es un abismo relativo Es decir, es abismo para los hombres Pero no para las mujeres Para las mujeres han ido y ha sido bueno Eh, pillada al paladín, ¿no? Muy bien No sé por dónde es porque parece haber mucho, pero... Nada, ahí es Y ahora vamos Eh, por aquí, espera A ver si hay algo Quiero encontrar las armas, todas Eso sí, ese no me lo quiero dejar El resto me da un poco, igual Vale, a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Matar a las... A las ratas Vamos a ver ¿Cómo vamos a sentarnos a bordar un rato en un lugar como este? Los limatos no dejan de atraer a las ratas No hago más que pincharles con las agujas de punto Pero no se van Casi, casi la pena Me refiero a las ratas Y los limatos Considere estos asesinatos como algo piadoso, señor Uy, no Vale Ah... Venga ya Primero hay que matarlas A lo mejor primero hay que matarlas y luego ya No, vale, vale, vale Vale, no basta porque Siguen saliendo del agujero Pero si pongo el este aquí Oye Oh, Dios Eso no basta No sé, salen infinitas Para ver ahora En teoría ya está hecho No, siguen saliendo Cuatro Para seguir saliendo No puedo ni mirarlas Avísame cuando estén muertas Es imposible Van a ser infinitas No puedo ni mirarlas Avísame cuando estén muertas Pero ratas hay siempre Y limacos también Es que son infinitos Ahora Ahora Tenía que estar todo limpio A la vez ¿Cuártas? Sí, sí Algo bonito Y que huela bien ¿Cuártas? Creo que aún tengo algún ojo En mi habitación Señor ¿Puedo pedir a mefíndico Que escarbe en la pila De Stierfond? ¿Cuártas? Vale, a ver un momento Bueno, aquí había un camino A ver si aquí hay algo Y si no, pues sacamos gente Otra vez que hay Por aquí abajo hay mucho parece Ah, mírala A ver ¿Qué ha sido eso? No sé, pero me ha matado Como veinte Bueno, diez ¿Es la espada? ¿Un casco? Jope No hay espada, tío El casco del caos Ah, hay unas ovejas Que explotaban, creo Algunas ovejas explotaban Creo recordar Qué guay Yo quiero el casco del caos O del poder O de lo que sea Yo sé Yo quiero ese casco Ahora, vámonos Ahora puede crear El casco del ánima Señor Si se lo pone No puede recoger Más ánima Eso es muy bueno Creo yo que por la noche Farmearé almas En el Este del Del combate Uy, pobres hombres Arrastrándose Estas mujeres dan miedo Es muy hembrista Este infierno No podrían llevársela a sus servirlos A algún lugar muy, muy lejano Somete a las mujeres Y va de nuevo A la superficie Son peligrosas Wow Qué monada A esa bestia Como se llame Le encantará Lo que hemos hecho Con el abismo Señor Como no haga algo Esto va a estar dentro de nada Lleno de cojines Y estampados De flores Pero qué voy a hacer Pegarles O quiero pegar a mujeres Sin motivo al menos Están enfadadísimas Ojalá nunca hubiera visto Una sanguja No sé No les voy a pegar Supongo que algo Podré hacer Para que se Para convencerlas Sin necesidad Ir matándolas No creo que matarlas Sea la solución Que no porque sean mujeres Sino porque no parece Que sea esa la solución Se lo rombo todo Y tampoco dicen nada O sea que No parece que sea eso Luego si hay que matarlas Pues ya las mato Pero chicos No sé Pues sí que va a haber que matarlas Mira Pobrecito No sé No hay más camino O sea que No hay más caminos Pero Yo había visto la Vale a ver No sé Voy a Es que No sé No creo que sea Matarlas ¿No? A sangre fría Está eso ahí Pero no puedo llegar ahí Uy Uy he matado a uno Vale Las dejas como en el suelo Hay que llevarme volver ahí arriba A lavarle los calcetines Hay que llevarlas a todas al Hay que llevarlas a todas al En serio Al sitio Pues sí Hay que llevarlas al Hay que llevarlas al Poco a poco Las vas Al transportador ¿No? Mira las Las van poniendo ¿No? A ver Vamos a verlo Sí Las están llevando ahí Qué guay Vale Ahí venga Llevan mujeres Hola Entonces Viernes porque la mujer Habrá que critique esta parte Como machista No sé Parece divertida Se han revelado Pues Tiene que Hay que Hay que Hay que solventarlo Vale Supongo que primero las Meto a todas Y luego las pillamos ¿Ya? ¿Queda alguna? A ver Ya está Mola Ya no queda ninguna Ellas solo querían su venganza Pero tú estás ayudando a los hombres O sea que tampoco es mucha mejoría Madre mía Qué absurdo Hola Te voy a dar un bofetón Ay van encima de hombres Estas molan Esos olores Qué man Es inhumano De verdad Ahora venga Mola ¿Ya están todas? Sí Madre mía Madre mía Me da por ellas Mira lo que has hecho Venga por ellas Al menos si yo meterle un espazo a una mujer como le debe sentar, pero yo creo que no viene. Las dejas invalidas para siempre. No tengo suficientes. Así sí que tengo. Si no habría que hacer más viajes. Vale, ya está. Las mujeres se han vuelto al pico celestial. No, aún quedan. Madre mía, tío. Dios, pero cómo es tan... Esto sí que es muy machista. Eso sí que ha sido un poco machista, debo decir. Eso, este infierno está siendo un poquitín machista, eso sí. No, no voy a decir que no. Solo un pelín. Madre mía. Al principio trataba de justificarlo, pero no. Es un pelín machista. Es un pelín machista. Ya está. Ah, vale. Bueno, este... Dios. Madre mía. Madre mía. Es como la muerte, pero en guay. Madre mía. 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 Primero lo matamos y luego ya cogemos las cosas Madre mía, vaya basura No ha sido tan complicado No era un boss tan fuerte, no era nada Es que de los estos son los que más tengo Para rellenar un poco Vale, eso en teoría ya está ya, ¿no? Vale Aquí habrá que hacer una... Lo de proteger, ¿no? Uy, ¿qué pasa? ¿Esto actúa aquí o qué? Ah, vale Qué brusco Vale, solo siete gomas ¿Venís o qué? Ahí ya vienen Siempre por detrás No sé, el miniboss ese ha sido bastante ridículo Supongo que aún quedará, ¿no? O sea... Llevarlo, ¿no? Ah, ya me acuerdo de este camino Mira cosas Probadlas Para mí Vale Vale, para mí roba las cosas Pues vámonos Ay, vámonos Ala, ya está Oye, qué abismo más fácil Este ha sido muy facilito Mira los paladines Revelados Van a pegarme Wow Bueno Lo han intentado Buen intento ¿Alguien más? Va, ahí guay Ha sido fácil Mira, espero que un poco Por aquí sale gente Infinita Oh, Dios mío Espera, que no los había visto Lo he conseguido Lo he conseguido Ala Otro abismo Madre mía, tío Pero que me asista En fin, lo vamos a dejar por aquí Próximamente Creo que el De abismo de los enanos Y luego seguiremos Con la campaña principal Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós